Intenté ser lo mejor y a lo mejor no te gustó Tantas llamadas, mil mensajes que sello El placer de si traté y te traté como princesa Te avergonzaban mis detalles, qué tristeza Fue tu espacio y nada más, más el tiempo juega mal Llegó tu ego, se fue mi felicidad Me abrazas tu ego cuando quieras amor Haz a querer un beso al lado de la cama y no voy a estar yo Que te ame tu espacio, que tanto peleabas Tu tiempo, tus cosas, que tanto anhelabas Que te ame el reflejo, porque yo ya no Y ojalá que tu ego, te bese igual que yo Y detenga tu mano si quieres marcarme en medio del dolor Recuerda que siempre me has dicho que tú eres mejor que yo Y yo no soy lo que quieres Terías tiempo sola pa' poderme amar Pues te amas tú sola Porque yo ya no voy a estar Y que se toque solita mi compa Alex Fue tu espacio y nada más, más el tiempo juega mal Llegó tu ego, se fue mi felicidad Y abrazas tu ego cuando quieras amor Haz a querer un beso al lado de la cama y no voy a estar yo Que te ame tu espacio, que tanto peleabas Tu tiempo, tus cosas, que tanto anhelabas Que te ame el reflejo, porque yo ya no Y ojalá que tu ego, te bese igual que yo Y detenga tu mano si quieres marcarme en medio del dolor Recuerda que siempre me has dicho que tú eres mejor que yo Y yo no soy lo que quieres Terías tiempo sola pa' poderme amar Pues te amas tú sola Porque yo ya no voy a estar